A mitad del camino asfaltado que lleva a la localidad de Seguí desde la capital provincial está el almacén de los Abatáneo, un mojón de la identidad entrerriana que pronto cumplirá sus primeros 100 años de existencia. Testigo tosudo de otro tiempo, de otro campo, donde la población de la provincia vivía mayoritariamente en torno a pueblos y pequeñas comunidades rurales. El almacén se fundó en el año 1921, mi abuelo lo fundó, Antonio Abatáneo, Abatáneo, y bueno después siguió Víctor Bernac, luego vinieron los Pérez, unos turcos que eran de acá, de Paraná, hasta el año 49. En 49 mi padre, Miguel, vino él y siguió el almacén, ¿no es cierto? Hasta, bueno, hasta que falleció él, después seguí yo con mi hermana. El hombre despacha una bebida para el parroquiano, un ritual que es parte de la vida de Hugo desde los dos años, cuando entre los juegos típicos de un niño, acompañaba a su padre en este lugar, el que eligió para crecer, formar familia y quedarse para siempre. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, los años de mi juventud, había mucha gente en la zona, por ejemplo, las aldeas con mucha gente, y había mucha avicultura. Nosotros éramos acopiadores de huevos, vendíamos alimentos también, en esa época eran, o sea, una época floreciente, como quieran decir, ¿no? Teníamos camión, también comprábamos cereal, lo canjeábamos por el alimento, y bueno, se trabajaban, ¿no es cierto? Era mucho más movimiento que ahora, ahora no ha quedado gente en el campo casi. Punto de encuentro insoslayable de aquella entre ríos aislada, sin días de comunicación, los almacenes de campo han ido cerrando sus puertas poco a poco, corridos por la incontrastable y dura realidad que establece el mercado, la falta de consumidores. Por ejemplo, cuando atendía a mi padre, no cerraba nunca, o sea, que era corrido de lunes a lunes, y atendía los domingos también, yo ya, no agarré, no, los domingos los agarro para mi familia, ¿no es cierto? El viejo local de Abatáneo ha resistido los avatares de la historia, los cimbronazos de la economía, y está de pie, ofreciendo en cada estantería un indispensable servicio a la familia rural, más allá que las comunicaciones o el pavimento facilitan el acceso a la amplia oferta de la ciudad. Allí, en la ruta provincial 35, y desde 1921, está uno de los últimos almacenes de campo de Entre Ríos. Bueno, antes, yo me acuerdo bien cuando, no, yo era medio grisón, se vendía todos los productos sueltos, o sea, que el fideo, el arroz, la harina de maíz, la arveja, el azúcar, venía todo en bolsas de 50 kilos, en cajones los fideos, y ha cambiado ahora, ¿no es cierto? Viene todo empaquetado, en lata, ya no, antes era todo suelto. La grasa venía en barricas de roble, el aceite venía en tambores de 50 litros, el vino venía también en barrica, yo me acuerdo bien de eso, y se vendía acá. Y bueno, después de a poco fue cambiando, ¿no es cierto? Se empezó a traer, salir el vino en botella y así todo, el arroz en caja o en bolsita. La nostalgia de aquellos tiempos que se fueron, contagia la charla con el hombre detrás del mostrador. Es el atardecer de un día más, y algunos vecinos se acercan a compartir una copa, a hablar del tiempo, de los rindes del trigo o del fútbol, en ese encuentro que es la pausa, pero también una expresión cultural que persiste. Acá, por ejemplo, los vecinos de la zona, que antes había bastante gente, ¿no es cierto?, de tarde, por ejemplo, ya cuando empezaba a oscurecer, empezaban a venir a tomarse su aperitivo. Pero ahora veo que ya no... Viene gente igual, ¿no es cierto?, pero no nada que ver con lo que se hacía antes. Y bueno, ahora es todo el tiempo, ¿no es cierto?, de la cosecha, los rindes medio bajos, de trigo, esas cosas. Y bueno, después de fútbol, de todas esas cosas, se habla. Hugo es la tercera generación de los Abatágeos. Junto a su compañera ha mantenido vivo el legado familiar, sosteniendo las puertas abiertas del centenario despacho de bebidas y comestibles del distrito Quebracho, esa esquina de nuestro campo, donde el tiempo transcurre con infinita calma. Y yo quisiera que siguiera, pero... Ya veo, por ejemplo, mi hijo no va a venir. Y mi nieto siempre dice, ¡uh, abuelo! Pero no creo. Y bueno, a ver que me termine yo. Tiempos modernos y agitados. Con hijos que han recorrido otros caminos en su crecimiento y desarrollo personal, y que ponen un signo de interrogación en el futuro del almacén. El hombre detrás del mostrador lo sabe. Por eso comparte este momento único e irrepetible con sus vecinos. La copa del atardecer y la liturgia de una charla. Una foto en sepia de esa entre ríos profundamente rural. La de nuestros abuelos y bisabuelos gringos, los que nos transmitieron la cultura del esfuerzo y el trabajo para llegar a la meta. Una historia que hoy compartimos en Hacedores en Acción.